Hola, ¿cómo estás? Seguimos con los juegos de mesa aquí en Mr. Ticha Gabriel y este es muy interesante, nada más que consigue uno económico porque a veces está un poco caro en algunas tiendas de línea, hay algunas tiendas de conveniencia que lo venden y son más baratos. Bueno, acuérdate de la importancia de jugar con tus hijos y esto es muy interesante porque armas, estos son botoncitos o mejor dicho son los cubitos de hielo que los vas a poner, que no son de hielo de verdad, únicamente de plástico, los armas acá y le dices a la familia que tienen que derribar sin que se caiga todo lo que es el hielo y lo que es el pingüinito. Y aquí está para que jueguen ustedes, puede ser que tengas que tirar uno blanco o uno azul o bien no tienes que derribar nada, te fue bien o tienes que derribar dos ya sea blancos o azules. Bueno, entonces va a venir el primer participante, va a jugar y le toca por ejemplo uno blanco, entonces con este martillito le va a tener que estar dando despacito, ahí está, sin que se derrumbe, que se caiga el pingüinito. ¿Qué va a pasar cuando te toque varios y pasa otro y otro y otro y otro? Vaya el momento que el pingüinito se cayó y entonces o se derriba todo y ya pierde la persona que hizo el último intento. Muy bien, que el señor te bendiga, ánimo, suscríbete en Super Católico, no, bueno y si también es otro canal hermano muy interesante, pero suscríbete en Mr. Teacher Gabriel, bendiciones.